Han pasado años desde la invasión extraterrestre, Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza, MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica MW Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. ¡Ahí nos vemos! Este video lo pidió a Evastian otra vez. Para esto, Carla tendría que ser una Ackerman y con ella Grisa tuvo un hijo. Un día fueron al campo a presentar a su prima Mikasa pero cuando llegan. Ella había sido secuestrada. Entonces eran activa el poder despertado y mata a los secuestradores igual Mikasa y se irían a vivir a Shinganchina. Un día cae la muralla María y como son dos Ackermans. Levantarían la roca y sacarían a su madre como caretilla. Llegaría Annes y ponería a su madre en su espalda. Llegarían a la muralla rosa de refugiados. Vamos a decir que como Grisa ha eco. Frida tiene otros 13 años. Grisa no le dio el poder a Eren porque sabiendo que es una Ackerman lo mataría. Así que el padre les cuenta la verdad de afuera de los muros. Quedando asombrados. Eren tendría un gran cariño por su madre. Y Mikasa por Grisa. Pasaron 5 años. Se unieron al ejército quedando Eren en primer lugar. Mikasa en segundo. Seguidos Drainer. Beto. Annie e Jean Marcos asa con Ye y Krista. Mientras arreglaban el muro aparece el titán colosal y Eren casi lo mata. Pero el vapor le dio una quemadura fuerte a Eren en el cuerpo. Aún así. Eren tenía que cuidar la retaguardia. Y Mikasa evitar que lleguen los titanes. Antes de evacuar. Eren le dice a su padre que ayude a la gente. Grisa se convierte en titán y va a tapar la muralla con la roca. Eren y Mikasa como Ackermans detuvieron varios titanes. Pero del cuartel general aparece el titán acorazado. Iba a destruir la muralla cuando vio que ese titán plastón estaba llevando una roca a la puerta del muro. Dándose cuenta que era un titán cambiante. Entonces Reiner se lanza contra Grilla. Haciéndole caer. Todos en el muro ven raro. El titán gordo peleando contra el titán acorazado. Evidente. No sabía de artes marciales. Por lo que estaba peleando la pelea. Eren y Mikasa van a ayudar a su padre. Viendo que no le corta la armadura. Eren se da cuenta que la forma que le enseñó Annie podría ganarle. Pero no la sabe. Su padre Reiner acelera su velocidad y vence al padre de Eren. Eren saca a su padre de su nuca antes de que Reiner lo haga. Y se van a la cima del muro. El titán acorazado lo sigue. Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios.